Con música y baile se llevó a cabo la inauguración de la versión 34 del Campeonato Suramericano de Voleibol Femenino de Mayores que se vive en Barranca Bermeja del 15 al 19 de septiembre. Hoy le damos la bienvenida a Sudamérica como le hicimos durante toda la semana, a Asia, a Europa, a muchos países. Somos la ciudad del turismo, somos la ciudad del deporte y así traemos paz, reconciliación y sobre todo mucho empleo y oportunidades en nuestra ciudad. En Barranca Bermeja se ha preparado la parte institucional, pública, privada y sobre todo nuestra gente. Feliz apoyando a la selección Colombia, pero apoyando también que estos eventos deportivos de clase mundial se puedan hacer en una ciudad de paz, de progreso y que siempre la ha aportado a Colombia. Cinco naciones en la búsqueda de dos cupos al Campeonato Mundial del año 2022. Esta gente está feliz, está contenta, no solamente acá en el Coliseo, en las calles, en los clubes, en todos los restaurantes, en el comercio, porque esto es una integración también cultural, tiene que ver también con la economía, con la reactivación que tiene Barranca Bermeja y que hoy, como lo decía, es la mejor cara de Colombia ante todo el mundo. Cerca de dos mil personas presenciaron los dos primeros compromisos del suramericano. Es un trabajo de un gran equipo que se tiene, un agradecimiento a la Federación Colombiana de Volleyball, a la Confederación Suramericana de Volleyball que dijeron sí a Barranca Bermeja y bueno, hoy. Lo estamos cumpliendo, tenemos un estadio obviamente con el aforo permitido, bueno, todos contentos para poder apoyar hoy nuestra selección y poderle dar el ánimo que ellas necesitan para poder lograr ese sueño. Las emociones de nuevo hoy vuelven al Coliseo Luis Francisco Castellanos a partir de las 5.30 de la tarde.